Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, menos de una semana para recárguese de risa Centro de Eventos Prestige, 8 de la noche, organiza Canal Véalo Este viernes 15 de marzo, recárguese de la risa con el Mono Sánchez, Lucumí, Piro Berta, Chucky Manuel La Bruja Dioselina, Leo Vargas, Los Siameses y Mari Consuelo Gran remate con Germain, el Juan Gabriel Colombiano Recárguese de la risa en el Centro de Eventos Prestige, Platino, Palcos y Salas VIP En el 312-250-7555, invita Canal Véalo Primer dardo, que quede claro que no soy ni fiscalía, ni ente de control, ni nada por el estilo Se cuente que, oiga James, y entonces cuando capturan al alcalde de Marsella Nada que ver Yo simplemente informo de las arbitrariedades, de las irregularidades, de las chambonadas De los errores que cometen los políticos o los administradores o los coadministradores Que quede claro La verdad a mi no me incumbe, yo solamente informo Ah, que cuando entonces ratifican la sentencia de Henry Arias Henry Arias tendrá que defenderse él Y la fiscalía o el juez o la jueza Determinará si se queda o no se queda Ah, que Alfredo Castañeda fue mal capturado Y que ya se había acogido a principio de oportunidad Eso a mi no me incumbe Yo solamente estoy informando Ah, que porque En la cárcel La 40 Allá todo el mundo hace lo que le da la gana o no O los que le brindan beneficios al director de la cárcel Para nada Eso quede claro ¿De acuerdo? Bueno, otro tema importante Otro tema fundamental Ni soy Contraloría Municipal de Dos Quebradas Ni soy Contraloría Municipal de Pereira Ni soy Personería Ni soy Procurador Provincial Ni Departamental Ni Contralor Departamental Eso sí Hay unos que cumplen más que otros Nuestro nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña Sigue avanzando ¿Sabías que? Contará con 5 niveles 22.500 metros cuadrados 8 escaleras eléctricas Y 8 ascensores Más detalles de este gran proyecto de ciudad www.opam.com.co Opam Operatoría Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Segundo Dardo Yo no sé si seguirá siendo padre Pero no deja de ser padre Hablo de Oscar Gutiérrez Que este viernes estuvo en Frailes Y tremendo evento Del Día de la Mujer Con el respaldo de Grupo Semillas Del padre Pacho Y de MK Michel Cafrone Espectacular Alrededor de 500 550 personas estuvieron En el Coliseo O en la cancha cubierta Del sector de Frailes Buen Viento y Buen Amar Inicio de campaña Por el Centro Democrático Luis Fernando Arango El otro candidato Y no recuerdo cuál es el otro más Ah Nada más y nada menos Que el doctor Alejandro Alejandro Loaiza Sí Alejo Loaiza Son tres candidatos De lujo Que tiene el Centro Democrático Aquí está El padre Oscar Gutiérrez Y Michel Cafrone Que Dios bendiga A todas las mujeres Losquebradenses Mujeres emprendedoras Mujeres luchadoras Entregadas A su familia Entregadas A sus sueños Con ganas De sacar este municipio Adelante Que Dios las bendiga Porque ustedes son Muy importantes Nos organizamos Que las mujeres se empoderen En nuestro municipio Y nos ayuden A transformar Necesitamos Mujeres valientes Ellas son muy valientes Aguantan más dolor Que los hombres Y de ellas necesitamos Durgues Un saludo cordial A todas las mujeres De Dos Quebradas Y hoy cuando saque Con el padre Oscar Porque no va a ser padre Va a ser el próximo Alcalde de los Viquebradenses Con Gabriel Que seguramente será Concejal del municipio De Dos Quebradas No queda sin un mensaje Hay una sola posibilidad Hay una sola oportunidad Y la encuentro aquí A mi derecha El padre Oscar Es garantía De que Dios Tiene en buenas manos A este municipio A cada uno Decirles que salgan De sus casas Y acompañan al padre Oscar Que puede sacar a Dos Quebradas Lamentablemente Del sitio donde lo tienen Gabriel Estamos trabajando Por las mujeres Y a las mujeres Hay que fortalecer Así es padre Nada mejor que este homenaje Que se les hace Este reconocimiento A todas las mujeres Los Quebradas Que tienen una gran responsabilidad Con la historia De nuestro municipio Todas pueden ayudarnos A cambiar este destino Gracias mujeres Delante de ustedes Nos rendimos a los pies Porque son muy importantes En nuestro municipio Que Dios las bendiga No, mire Es el día de la mujer La mujer es la parte más importante Del ser humano Nosotros venimos De una mujer Y para mí es supremamente importante Ver a estas lindas mujeres Hoy en el municipio De Dos Quebradas Que tienen el poder Y se van a ir Para la alcaldía Con el padre Oscar Y vamos a demostrarle Con todas las mujeres Que tenemos un mejor futuro Y no más corrupción En Dos Quebradas Se unen MK Grupo Semillas Si nos unimos en MK Grupo Semillas Y todos Dos Quebradas Se van a unir A favor del padre Oscar Porque tenemos acá La corrupción de Dos Quebradas Seguimos con Tiro al Blanco Tercer Dardo ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de Tienda? ¿Quiénes llegarían Hasta el final? Bueno, ni porque yo Tuviera la bolita De cristal A que uno Se van a bajar A que muchos Se van a bajar Sí Y lo vengo diciendo Hace rato Los independientes Están haciendo Un oficio Bien bueno Pregunto ¿Dónde está Yesid Armando Rosso? Abogado Buen líder Buen exconsejal ¿A qué se dedica? ¿Cómo está haciendo La campaña? Pregunto Peterson o Peterson Como lo quieran llamar También Estuvo por allá Estuvo en la campaña De Juampis Juampis Pero Peterson Lopera Es un buen muchacho Pero pregunto ¿Va a hacer campaña? O no O no va a hacer campaña Porque cuando la haga Va a tener un embrión Muy bueno Porque tiene hoja de vida Porque tiene conocimiento Porque conoce la ciudad Porque es de clase política Porque tiene Tiene buenas cosas A su haber Pero Si lo va a hacer Que lo haga Saliéndose de la línea Del plan B Que genere Un timonazo Y una opinión Para que la gente Empiece a decir Este sí es Porque o si no Se va a quedar Como los tibios Y Diosito Vomita a los tibios Peterson o Peterson Como lo quieran llamar Es un buen candidato Cuando quiera Ser candidato Juan Carlos Valencia Montoya Ahí con su nadadito De perro Hágale pues Está generando opinión En los diferentes sectores Día de la madre Día de la mujer Corrijo Día de la mujer Muy bueno Ese es un buen candidato Esto está bueno Esto está sabrosito De los veintipico Quedarán máximo cinco ¿Quién será el que se baje? Muchos los llamados Poco los escogidos Cuarto dardo Víctor Couchi Es un muchacho piloso Qué bueno que el consejo de Pereira Quiere llegar gente preparada Con buena hoja de vida Profesionales Y eso tiene que ser así Y el Congreso de la República También tiene que ser así Porque es que para legislarse Debe tener conocimiento Víctor Couchi es un pereirano De la República en Libanés No, no, pero Muchachos Se ve Que va por buen camino Del partido verde Ay, ay, ay Excelente La tiene clara Tiene buenas ideas Tiene buenos propósitos Pero ante todo Tiene una buena hoja de vida Víctor Couchi Aquí En Tiro al Blanco Víctor Couchi ¿De dónde es Víctor Couchi? Así es, James Vea Soy de origen libanés Un pereirano Que se ha hecho Trabajando como líder empresarial En gestor empresarial Enfocado en la parte administrativa Y actualmente como abogado He sido abanderado De algunas ideas Que beneficien a mi ciudad Y en pro de la misma Y bueno Estamos aquí Aceptando tu invitación Muy formalmente Claro que sí ¿Por qué quieres ser Candidato al Consejo De la Ciudad de Pereira? ¡Opla, James! Se nos adelantó No, bueno Apenas estamos en la iniciativa Esto surgió A razón de una serie De invitaciones Tanto del partido Como de varios líderes De la ciudad Que han hecho Esa motivación Y bueno ¿Por qué no? Queremos algo nuevo Innovador Transparente Con una serie De políticas Que logramos Hacer un control político Efectivamente Pero ante todo Algo ético Responsable ¿Sí? Y esa es como La razón que nos motiva Ayudarle a la gente Ir en beneficio De la ciudad Con nuevas ideas Protección animal Medio ambiente Fomento empresarial Bueno Y otras más Iniciativas Que son de construcción ciudadana Que poco a poco Vamos perfeccionando En eso Quinto Dardo Estatal de Seguridad Es una empresa Pereirana Al servicio De los pereiranos Estatal de Seguridad Tips Hombre Si usted va a abordar La boceta Va para Guática Para Belén de Umbría No aborde el transporte En la vía Vaya hasta la terminal De transportes Mensaje De Estatal de Seguridad Y no publiquen Redes sociales Que se va De rumba De paseo Porque los ladrones Ale caen Y le desocupan Su casita Estatal de Seguridad Está demostrado Que la política Es de egos Está demostrado Que la política Es de ansias De poder Está demostrado Que la política Es eso Ganas de llegar Para beneficiarse Primero usted Y luego buscar Beneficiar El propio colectivo Centro democrático Aún no se pone De acuerdo Cuál va a ser El mecanismo Y tranquilo Que no son los únicos Vallejo Y Corrales Andan equivocados Desesperados Buscándolo de ellos Y aún Nada de nada Los celos Pendejos Hacia la senadora María del Rosario Hoy Tiene al centro Democrático En el limbo El partido Conservador Si que está igual Pacho Valencia Curaba y comía Lo que ya sabemos Que su jefe Era Sammy Merek Y que no lo iba A traicionar Y mire lo que pasó Llegó su hermano Y revolcó esta tierra Javi Meremarún Con Julián Enciso Una buena candidata Sigifredo Salazar También anda Por su propio lado Con Diego Naranjo Y como para No alejarse De esa realidad Juan Carlos Rivera Peña También tiene Su propio candidato Si por el Centro Democrático Llueve Por el partido Conservador No escampa Y vamos más allá Y seguimos El partido Liberal Lo mismo La línea del gallismo Anda con su propio Candidato Alcaldía Y tiene un socio Para gobernación Vamos a ver Si continúa con él Diego Patiño Anda con Otras cosas Anda Pensando en su hijo Y pensando en A mi me llaman El negrito Del batey Israel Londoño Que hace su oficio Y vamos a ver Que va a pasar Es decir Todos están divididos Y los de la izquierda Peor Esos que se las tiran De ser tan buenos Terminaron Siendo más Maquiavélicos Entre ellos mismos Una puja Y una pelea Por el poder Colofón y conclusión Todos quieren lo mismo Ganar Sin importar A costa de qué En el blanco Si señor Reconocer Al precandidato A la gobernación De Risaralda Culián Andrés Ospina Buen trabajo Buen oficio Inspira Y él inspira Confianza Porque es un muchacho Trabajador Porque es de palabra Porque en el 2014 Se comprometió Con el Centro Democrático Y siguió ahí Siendo Concejal de Pereira Por el partido De la U Es decir Él Ha dado todo Por el Centro Democrático Lástima que el Centro Democrático No ve nada por él Hizo su lanzamiento De precandidatura A la gobernación Asistieron los congresistas Lo acompañó Fernando Restrepo Precandidato A la alcaldía de Pereira También por ese movimiento Buenos líderes Buena gente Un lanzamiento Muy digno Para un hombre Decente Como Julián Andrés Ospina En el Blanco El precandidato A la gobernación De Risaralda 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 Vaya, 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 por fuera del blanco No hay peor ciego que aquel que no quiere ver Preguntas y respuestas Es la sección que empezará la próxima semana Preguntas hechas y elaboradas por la comunidad Y le pregunto a aquellos que creen ser amos y dueños de la verdad Donde la verdad no es absoluta La verdad no existe, existen son razones y criterios Aquellas preguntas que le hacen a los demás para que los demás las hagan ¿Será que a esa persona que uno le diga, usted hace las preguntas? Responderá con sinceridad Entonces, ¿cómo quieren que los demás le respondan con sinceridad? ¿Cuándo esa persona ya, en uso de buen retiro, se volvió y se convirtió en un idiota útil de preguntas y respuestas? Porque la verdad y la realidad no existe Son momentos coyunturales del ser humano Muy bien En este por fuera del blanco, ¿qué está pasando? Y lo sigo insistiendo y lo sigo aseverando En el Hospital Universitario de San Jorge, que la doctora Luisa Incapié Solo sale para mostrar lo que ella quiere y lo que le conviene Buena muchacha, buena funcionaria ¿Pero a qué llegó? ¿Solo a firmar o a hacer favores? Solo pregunto Por fuera del blanco, lo que está aconteciendo en la Secretaría de Salud Municipal de Pereira Una Diana Castañeda incompetente Pero no solamente ella También en gobierno, donde el alcalde prometió hacer cambios y no hizo cambios Donde el alcalde prometió Que iba a haber cambio de gabinete y hasta el momento está Al garete de algunas funciones ¿Por qué no se toman decisiones En la Secretaría de Educación con un Daniel Perdomo Que acabó con la educación de los pereiranos? Yo hago preguntas porque vivo en el mundo político No me las mandan Ni soy idiota útil de nadie Espere, la próxima semana Preguntas y respuestas para los candidatos a la alcaldía Tenga la plena seguridad Que el candidato que no responda No le volveré a grabar La tengo clara Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Hernando Mosquera Listo y presto Con las botas puestas Con el orden Que le caracteriza Su precandidatura Al Consejo de Pereira Por el Centro Democrático Esperando que Le piquen el ojo Le hagan el guiño Y le digan Empiezo a trabajar Que usted ya es candidato A por buen camino Hernando Mosquera Aquí En Tiro al Blanco Hernando Mosquera Ya estar inscrito en el Centro Democrático Como precandidato Es un paso importante Para sus pretensiones Sí James Es un paso bastante importante ¿Por qué? Porque nos inscribimos En un gran equipo Ya estamos registrados Como militante Como aspirante Al Consejo De nuestra amada Pereira Sin embargo Sigue trabajando Tema social Tema colectivo Con su fundación Con los amigos Y visitando comunidad Sí James Esa es nuestra naturaleza Es la vocación de servicio Es llegar a la comunidad Es crear esas expectativas Y es no ser inferior A esas expectativas De llegar a la comunidad Con soluciones Entonces estamos en eso James Una buena competencia Y sana competencia En el Centro Democrático Es una competencia Como cualquier otra Hay que generar estrategias Hay que ir creciendo Hay que ir mostrando De qué estamos hechos Y así es como vamos a llegar Al Consejo de Pereira Lo veo juicioso O lo vi juicioso En el lanzamiento de campaña De Julián Andrés Pina Tema gobernación James mira Nosotros nos caracterizamos ¿Por qué? Por ser organizados Por ser disciplinados Por ser juiciosos Ser juicioso Ser organizados Y disciplinados Estamos haciendo la tarea James Y la idea es Te repito Llegar contundente Llegar firmes Al Consejo de Pereira Por nuestro gran partido Centro Democrático Tema gobernación Con Julián Andrés Sí señor Estamos escuchando Propuestas Julián Andrés Ha llegado A nuestro gran equipo Y le estamos apostando A ellos Entonces vamos con toda Vamos Te repito Contundente Con un gran equipo Un equipo que está disciplinado Que sabe a qué A qué nos vamos a enfrentar Y creo que a Frank Cali Vamos a llegar Contundentes Firmes Al Consejo De nuestra amada Pereira Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Ay mi amor Tan chévere Hola soy su estilista Profesional Mari Consuelo De Cali Colombia Para el mundo Un saludo cordial Para toda la gente De Dos Quebradas Les cuento que este 15 de marzo Ya Ya casi Nos veremos en el centro De Eventos Prestige Invita a Canal Véalo Y vamos a estar todos Haciendo el humor El Mono Sánchez Piroberta La Bruja Dioselina Los Siameses Chucky Manuel Lucumí El Gordo Leo Y yo Su estilista profesional Mari Consuelo Vaya porque va a ser chéverísimo Ponga de pilas Porque las boletas Se van a acabar rápido No le va a pasar Como le pasó a una amiga mía Que se hizo la lipo Y el marido la dejó Por una gorda Ay mi amor Tan chévere No olvide el centro De Eventos Prestige Invita a Canal Véalo Ay mi amor Tan chévere Nos vemos 15 de marzo Chao Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano